Los reyes de la parodia, los de Yolombo, están en Rumba TV, con toda su alegría, humor, videos del momento, invitados y mucho más. Aquí comienza una hora con los de Yolombo en televisión. Visita www.losdeyolombo.com Un grupo de Colombia para el mundo. Los de Yolombo en televisión. Patrocina Tapizados Medellín. Fábrica de muebles tapizados. www.tapizadosmedellín.com Llámanos 318-601-9191 Con esta panorámica maravillosa. Amigos, ¿qué tal? ¿Pero qué tal? Somos los de Yolombo. Buenos a más. No te sé. Bomba, por favor, mire la cámara. Bomba, no se ha bañado, no se ha echado gomina. Tiene los ojos rojos después de un evento que hemos tenido en las tierras bayunas. ¿Cómo están, amigos queridos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ah, pero como le señalaste a él. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Otro programa más aquí en el Valle. Salimos de una presentación. Obviamente vamos para Medellín, nuestra casita. Y bueno, saludando a todas las personas que nos han escrito en el Facebook. A las personas de Ecuador, a las personas de Perú, de Bolivia. Tus amigos. Y a todos ellos un saludo muy, muy afable. Y agradeciendo pues a todas las personas que también nos han agregado en Instagram que estamos creciendo, Bomba. Estamos creciendo, diciendo su compañero, Bomba, ¿cómo estás? Creciendo. Yo antes medía 1,78 y en los últimos años he crecido un centímetro, 1,79. ¿Y en los años? Sí, tengo ganas, dice mi compañero. Pero efectivamente, lo reconozco, no me bañé. Salimos de un evento a las 6 de la mañana, nos despertamos a las 5 y yo dije, ¿para qué me baño? ¿Para qué gasto agua? Yo estoy en la campaña de ahorrar agua y te propongo a ti, no te bañes, deja de bañarte dos veces a la semana. Es productivo y es bueno para la piel. Oíste, y este muchacho Andrés no pertenece al grupo. Sí, pero lo tiene el personaje. Por favor, grabémoslo, siempre lo grabamos. ¡Ay, Andrés! No, no, él no está caracterizado. No, no, por eso, no está caracterizado, eres Andrés. Sí, pero no. ¿Por qué no nos aportas tus valiosos comentarios? Estás con dos amigos, muy bien. ¿Qué está haciendo Andrés con el animal? Estoy hablando del gato. Sí, sí, sí. El gato está con el animal al lado. Sí. El manager, el manager. De hecho, la barba parece desaguda. Los dos barbados, o sea, mira, ahí están los dos barbados. Bueno, continuamos en los de Yolombo en televisión. Estamos en una rap y tienda aquí en el Valle en este momento. Estamos grabando con nuestro video. Estamos muy contentos. Nuestro nuevo video del WhatsApp, mi estimado Michael. Cuando las aves dejan su nido, siempre estar... Cuando las aves dejan su nido, a otras tierras volar están. A otras tierras volar están. Sí, vemos su pinta de montañero, pero montañero. No le hace falta sino el paquete de derbi aquí abajo de cigarrillos. Venga, pues perdón, enfóquenle las patillas a nuestro patrón. El que me hice de las suyas. No, no. El que me hice de las suyas en dos partes. No, las mías también no están organizaditas. El continente, el norte y el sur. Y el canal de Panamá en la mitad. En dos partes, en dos cuotas son las patillas de Valle. Al menos es una patilla, ¿no? Una sola, una de las puertas. Sí, sí, sí. Mira, dos, miremos por favor. En dos partes. Y eso que ustedes no creen que irán las esposas de ellos. Vídeos estrenando el nuevo video del WhatsApp. Nosotros somos desde el Valle. ¡Los de Yolombo! Con las patillas en dos cuotas. El video de la semana. Amorcito, vení, vení, vení. Te provocaría ganarse un marranito. Estamos llevando un marranito, mi amor. Sí. Anótame tu tachico aquí, mami. Te tengo la bolsita. Anótame, mi amor. Fue lo, mi amor. Chao, gracias. Felicidades, mami. Sí. Yo la conocí por el WhatsApp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con longaniza. Y ella lo increíble que será. Y qué pensará cuando vea que soy hueco. Y cuando vea la barriga. ¡Ahí va! Y cuando vea que no tengo un beso. Y que yo tengo una botella llena. Ay, mi amor. Ya va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería. Cada vez que WhatsAppiamo me dice que quiere verme. Y yo todo pelado y no tengo quien de mía. Con mis botas pantaneras, pero fue que era yo iría. A llevar una rosita con una mandarín. ¡Pobrecita la mamá! Yo la conocí por el WhatsApp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar. Puro salchichón con longaniza. Ella no creída. ¿Qué será? ¿Y qué pensará cuando vea que soy hueco? Y cuando vea la barriga mía. Y cuando vea que no tengo un beso. Y que yo tengo un garfo de gallinas. Ay, mi amor. Ella va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería. ¿En una carnicería? ¿Y entonces qué ven después? Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas al chichón, dale. Y los sobrados para los animales. ¡Va el conejo! Y una garra para los tamales. Él no come de eso. Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas al chichón, dale. Y los sobrados para los animales. Y una garra para los tamales. Oiga. Soy un campesino que me creo muy lindo. Y este par de medias huelen a quesito. A mí me dan lo mismo porque yo soy rico. A todo el que quiera le reparto su concierto. Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas al chichón, dale. Y los sobrados para los animales. Y una garra para los tamales. Ajay, ajay. Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo pa' poder seguir bailando. Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo pa' poder seguir bailando. Agua pa' pachar Colombia. Sabos de mi casa. Top 4. Dos de colombia. Por favor. Hambre, sueño y me encuentran los que ustedes tienen. Y yo, hoy estoy aquí con un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 311-603-5906 Los de Yolombo Visita www.losdeyolombo.com Juntos como hermanos vamos caminando, miembros de una iglesia Miembros de un grupo Sí, cambiamos de locación, le dimos la vuelta y ya hay otro panorama diferente La naturaleza, ya sabes, el hombre El hombre y la naturaleza Vemos los petirrojos Cuando caminas La vida te enseña a caminar Nunca camines sin caminar Nunca camines Ya estoy cansado Está nuestro clamor Bueno, felices Para que sigan compartiendo las invitaciones Nuestro nuevo video de Whatsapp Un video divertido con una mamacita de modelo ¿Qué opinas de esta modelo, mi estimado May? Muy hermosa, claro, como todas las mujeres Que han hecho parte de nuestra historia musical Los de Yolombo Pero a Michael no le hemos podido conseguir novia ¿Por qué? ¿Será acaso porque estás como chompiras? Estás como chompiras Enfócate a ti No, no, enfócate Enfócate a ti Parece una caja de cigarrillos Unos cerillos Unos cerillos Nuestras redes sociales, mi estimado Mambo www.losdeyolombo.com Arroba Los de Yolombo Mósforos el rey Bueno, muchachos Quiero hacer una invitación personal Y espero que los amigos de Rumba TV No mediten el video No, mentira Ya son muy queridos Un saludo a Jason, nuestro director Hombre, estoy muy orgulloso Porque a mi papá Lo nominaron a los premios de Titanes Caracol Titanes Caracol En la categoría gestos de paz Entonces, ¿cómo no lo va a hacer publicidad a mi papá? Y los invitamos para que voten por él En www.titanescaracol.com Esto sí es muy serio Van a buscar el link donde dice Gabriel Bomba Ese es mi papá Y van a ver su biografía El trabajo que viene haciendo Y esperamos pues que Si nos dan su apoyo Podemos eventualmente darles unos chorizos Y unos pancitos Señora, quedo con la puerta abierta Bueno, a ti ¿A ti de qué? ¿Por qué? Gracias a ti por fijarse y no atropellarnos Ah, no se atropellar Sí, claro La persona cuando va a dar las gracias ¿Qué le voy a preguntar a usted? Mire, mire, mire No, y mire Qué cosa desagradable, ¿no? Qué cosa desagradable Mambo, nuestras redes sociales para que puedan observar nuestro video Sí, señor www.losdeyolombo.com Arroba en Instagram Y también estamos en Twitter para que también nos busquen allí Y continuamos con más videos aquí en Los de Yolombo en Televisión Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yolombo Por observar En sus fiestas empresariales Los de Yolombo En las fiestas de municipios Los de Yolombo En su fiesta privada Los de Yolombo Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombo 311-603-5906 Los de Yolombo Visita www.losdeyolombo.com Amorcito, vení, vení, vení Te provocaría ganarse un marranito Estamos llevando un marranito, mi amor Sí Anótame tu tacito aquí, mamita Tengo la bolsita Anótame, mi amor Bueno, mi amor Felicidades, mamita Yo la conocí por el Whatsapp Le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar Que a mí se me sale la barriga Es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con longaniza Y ella bien creída que será Y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía Y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un vaso de gallina Ay, mi amor Ella va a salir corriendo Le puse una foto que no es mía Que pasará cuando nos encontremos Y ella me pille en la carnicería Cada vez que Whatsapp llamo Me dice que quiere verme Y yo todo pelado y no tengo quien te pilla Con mis botas pantaneras Que fue que era yo iría A llevar una rosita con una mandarita Pobrecita la mamá Yo la conocí por el Whatsapp Le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar Que a mí se me sale la barriga Es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con longaniza Ella no es reída Que será Y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía Y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un vaso de gallina Ay, mi amor Ella va a salir corriendo Le puse una foto que no es mía Que pasará cuando nos encontremos Y ella me pille en la carnicería En una carnicería ¿Y entonces qué ven después? Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Tal conejo Y una garra para los tamales Él no come de eso Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Soy un campesino Que me creo muy lindo Y este par de medias Huele a quesito A mí me dan lo mismo Porque yo soy rico A todo el que quiera Le reparto su concierto Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo pa' poder seguir bailando Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo pa' poder seguir bailando Aguapachar Colombia Los de Yadonbo Los de Yadonbo Los de Yadonbo Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yadonbo Puro sebar En sus fiestas empresariales Los de Yadonbo En las fiestas de municipios Los de Yadonbo En su fiesta privada Los de Yadonbo Contáctenos 311-603-5906 Los de Yadonbo 311-603-5906 Los de Yadonbo Visita www.losdeyadonbo.com Bueno, hasta luego Muchas gracias Esta es una despedida normal Muchas gracias Que estén muy bien Un saludo bien especial A todos los que han visto este programa Y a todas las personas Que nos siguen en las redes sociales Que van a nuestros eventos A nuestros conciertos Un saludo para la gente del Valle Que nos apoya tanto A la gente de Restrepo A la gente de... Calima Y muy especialmente A nuestros amigos De la industria de licores de Caldas A la gente de Aguardiente Cristal A la gente de Ron Viejo de Caldas Muchas gracias A la doctora Margarita Y muy pronto Espérenos en muchos más eventos Dios mediante También en la Feria de Manizales Y definitivamente Esto ya se acabó Ustedes quieren ver a Los de Yadonbo De aquí para fin de año Vamos a estar en muchos eventos Pueden ver la programación Donde vamos a estar En www.losdeyadonbo.com Muchos sitios Muchas actividades Y lo más importante A compartir El nuevo video del Whatsapp Que está súper divertido Súper divertido Dice nuestro compañero Así es Un programa más Una despedida más Todo es más despedida Sí, porque es que ¿Cuántos programas hemos hecho bomba? Y aquí llevamos ya casi 10 años Más que Jorge Avarón Estamos Jorge Avarón nos llama ¿Y cómo nos dice que seamos su GPS? Que lo ubiquemos ¿Dónde queda un pueblo? Sí, viestimadísimo ¿Dónde queda Esta zona maravillosa En la frontera entre Cali y Popayán Está muy bien ubicado ¿Una frase para despedirnos? Sí, por favor Inspírate para que Nos dejes luz Nos dejes huella En nuestra vida En nuestro ser Para que no seamos los mismos Después de esta frase ¿Qué vas a decir? Los Alpes se juntan Tú caminas en los Alpes Y las fronteras se juntan Patrocina Tapizados Medellín Fábrica de Muebles Tapizados www.tapizadosmedellín.com Llámanos 318-601-9191 Los de Yolombo Los de Yolombo Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yolombo En sus fiestas empresariales Los de Yolombo En las fiestas de municipios Los de Yolombo En su fiesta privada Los de Yolombo Contáctenos 318-603-5906 Los de Yolombo 318-603-5906 Los de Yolombo Visita www.losdeyolombo.com www.losdeyolombo.com